El magistrado Jorge Aníbal Arrieta, que se desempeñaba como titular del juzgado de Pampas-Tayacaja en Huancabelica, murió en un accidente vehicular. Un accidente en el punto de Alto Pamuri. En este lugar dos vehículos han quedado con consecuencias fatales. Una persona que ha perdido la vida. Dos autos impactaron frontalmente en la vía imperial de Pampas, altura de Yarcacancha. La víctima era un pasajero de uno de los vehículos. Según las primeras investigaciones, el accidente se habría producido por la excesiva velocidad.